Bienvenidos a 5 minutos en la historia de la iglesia, un podcast de los ministerios Ligonier con Steve Nichols. En el episodio de hoy hablaremos de Benjamin Breckenridge Warfield, mejor conocido como B.B. Warfield, y su esposa Annie Pierce Kinkett. Así que hablaremos de la historia del matrimonio entre B.B. Warfield y Annie Pierce Kinkett. Conocemos a Warfield por su gran lealtad y compromiso con el Seminario Teológico de Princeton. A Warfield a veces se le conoce como el León de Princeton, ya que fue una figura importante en la controversia fundamentalista modernista. Fue mentor de J. Gresham Machen y sentó las bases para el trabajo de Machen y de otros que lucharon arduamente dentro de la iglesia presbiteriana y en otras denominaciones en el siglo XX. Pero como dije, quiero hablar del matrimonio de Warfield. Warfield nació en 1851 en Lexington, Kentucky. Un año después nació Annie Pierce Kinkett, también en Lexington. Los Warfield eran miembros de la segunda iglesia presbiteriana de Lexington, mientras que los Kinkett lo eran de la primera iglesia presbiteriana. Sin embargo, aunque asistían a iglesias diferentes, parece que pasaban mucho tiempo juntos. La familia de Annie era una familia de abogados y algunos fueron generales en la Guerra de la Independencia. Era una familia sólidamente establecida y adinerada. Su padre incluso defendió con éxito a Abraham Lincoln en una ocasión. La familia de Warfield también era adinerada. Era una familia de abogados y tenía grandes fincas de ganado. De hecho, el padre de Warfield escribió un libro acerca de la crianza de ganado. Warfield se estaba inclinando hacia esta profesión antes de decidirse por el ministerio y la erudición teológica. Benjamin y Annie se casaron el 3 de agosto de 1876. Inmediatamente después de su boda, se fueron a Europa y pasaron allí un año completo mientras Warfield estudiaba en la Universidad de Leipzig, Alemania. Mientras estaban en Europa, daban largos paseos por las montañas. En uno de estos paseos ocurrió algo. Uno de los colegas de Warfield en Princeton, llamado O.T. Alice, relata el suceso. Cito. En su distinguida y notablemente exitosa carrera, hubo un componente de tragedia. Luego de graduarse del seminario a la edad de 25 años, se casó y se llevó a su esposa a Alemania, una luna de miel en la que estudió en Leipzig. En una excursión a pie por las montañas de Harz, les sorprendió una terrible tormenta. Fue una experiencia tan devastadora para la señora Warfield que nunca se recuperó de la impresión que sufrió su sistema nervioso y quedó prácticamente inválida durante el resto de su vida. Solía verlos pasear juntos y la ternura de su trato era una evidencia impactante del cariño con que la cuidaba. No tuvieron hijos. Durante los años que pasaron en Princeton, rara vez, por no decir nunca, se ausentó por un periodo largo de tiempo. La señora Warfield requería su atención y cuidado constantes. Termina la cita. Al respecto, Grayshan Machen testifica lo siguiente. Cito. Tengo vagos recuerdos de ella paseando de un lado a otro delante de la casa en los primeros años de mi vida en Princeton, pero hacía mucho tiempo que no podía disfrutar ni siquiera de esto. Nunca hablé con ella. Sus problemas habían sido en parte nerviosos y apenas había visto a nadie excepto al Dr. Warfield, pero dicen que continuó siendo hasta el final una mujer muy brillante. El Dr. Warfield solía leerle a ciertas horas específicas todos los días. A lo largo de muchos años, nunca se separó de ella más de dos horas seguidas. Hace unos 10 años que dejó Princeton. No sé cuál será el efecto de su muerte en él. Sin embargo, creo que se sentirá terriblemente perdido sin ella. Termina la cita. La señora Armstrong, miembro de la facultad de Princeton, dijo tras la muerte de Annie en 1915, él solo tiene dos intereses en su vida, su trabajo y la señora Warfield, y ahora que ella se ha ido, pudiera estar en peligro de consumirse rápidamente. Aunque trágica, esta es la historia de amor de Bibi y Annie. Soy Steve Nichols. Gracias por acompañarnos en cinco minutos en la historia de la iglesia.